Y uno no es que quiera generar de mala vibra el fichaje del profesor Tomás Christiansen, creo que yo lo he dicho anteriormente, uno no está... Yo en lo personal nunca he juzgado su currículum, es cierto, y lo voy a decir en buena manera, es cierto que era un desconocido en todo Panamá, en tema de técnico, donde era un candidato que si yo te decía hace un año, en un año Tomás Christiansen va a ser técnico de Panamá, nadie sabía quién era, nadie daba un real por esa postulación. Pero hay que decir las cosas como son, y creo que es parte de nuestro rol de periodistas de buscar el lado, el contrapeso. Y el contrapeso de todo esto fueron las formas de la elección de Christiansen, y es versus el tiempo, como lo dijo Pedro Chaluja, es aún más complicado traer al profesor. Versus el tiempo, y es oficial que Panamá jugaría en octubre. Entonces ya estamos en agosto, estamos al 30 de julio, sobre agosto, y cada día que pasa, dura el hueso, se le complica aún más al profesor conocer todos los matices de la selección nacional. Bueno, Ronnie, mira, el tema de la elección del técnico ya se dio, yo lo que digo es que ya no se puede llorar los que perdieron, la lloradera de Julio o de Celestín, ya paremos esa lloradera. Se eligió a Thomas Christiansen. Lo que yo tengo entendido cuando tú vas a aspirar a un trabajo es que te entrevistan, y después ya te hacen el contrato, me imagino que faltan detalles. Lo que me tiene un poco preocupado es que ya ha pasado más de una semana desde la elección del técnico, van ocho días, y estamos escasos de información. Y como el fútbol es como la vida, como el periodismo es cambiante, a uno también le pueden venir los malos pensamientos. Yo te pongo el panorama de esta manera, no sé si ha firmado Christian Sein, no sé si hay trabas, no sé si se ha arrepentido, lo que sí le voy a dejar claro es lo siguiente. Como un plan B, yo Julio César Dely Valdés, por dignidad, por ética, no agarro el puesto. Allá que se vaya a preparar Gary Stemper, Chalate, el que tú quieras, o me lo den a mí, o a Chepito. Pero por dignidad, no lo agarro. Julio Dely no puede ser plata de segunda mesa, ya ha perdido su elección, que espere que el técnico que sea, y ya para el dos mil veintiséis que lo agarre. Porque él también tiene que respetarse, tiene que respetarse. Él también te explicaba, y dije, no, no puedo, Christian Sein, bueno, Julio, dale, dale, tenían razón. No, ese es su lugar, señor patrón. Julio César Dely Valdés, no agarra la selección. Ya usted perdió como un profesional, y ya prepárese para el dos mil veintiséis. Vamos a ver qué pasa con lo de Christian Sein. Si hay mucha traba y muchos problemas, ya tú se que ir pensando un plan B de manera directa, porque ya no se puede con más entrevistas. Ya hay que ir pensando un plan B. No sé si va a ser Gary, no sé si va a ser otro técnico colombiano. O sea, yo lo estoy viendo del lado negativo. Yo quiero que venga Christian Sein. Quiero la escuela europea. Quiero el cambio. Estoy ilusionado, no se lo voy a negar. No feliz, porque feliz me va a poner Christian Sein cuando Panamá gane, que es muy diferente. Me estoy contento porque me parece un gran profesional, pero que firme rápido, que venga rápido, y que por favor la federación mande la información clara, se está negociando, faltan algunos detalles. Posiblemente esta fecha sería la presentación tal día, por lo menos que sea como el sería. Nos dejan más tranquilos, pero mucho silencio en ocho o nueve días, y eso me preocupa.